Hola a todos. Cada vez queda menos para el DATACIA Congress, por lo que hoy vamos a ver la web de registro y la plataforma con la que haremos el evento. A continuación, como podéis ver, tenemos el tipo de registro para profesionales del sector, para proveedores, para estudiantes, para prensa y para patrocinadores. Dependiendo del tipo de registro que queramos hacer, tenemos que hacer clic en uno o en otro. Por ejemplo, vamos a hacer en profesionales del sector. La siguiente página que se nos abre es para añadir los datos de contacto de cada persona. Nombre, apellido, correo electrónico, empresa, cargo... Si queréis subir una fotografía para que a la hora de hacer networking otro participante os reconozca, podéis subir una foto vuestra o incluso el logo de vuestra empresa. Y si tenéis algún cupón, aquí en la parte debajo tenéis la casilla para añadirlos. Una vez lo tengamos lleno, sólo tendremos que darle a guardar. Una vez nos hayamos registrado, nos llegará un email de bienvenida a nuestro correo. No os olvidéis de revisar la bandeja de spam, ya que puede ser que os haya llegado ahí, ¿vale? Una vez lo tengamos, simplemente tendréis que hacer clic en Login para ir a la plataforma. Esta sería la pantalla de inicio para acceder a la plataforma del DATACIA Congress. Lo único que habrá que hacer es poner nuestro correo e ingresar. Ya estamos dentro de la plataforma del DATACIA Congress. El día del evento tendremos que acceder aquí para poder entrar al streaming y poder disfrutar de las mesas redondas, los k-notes, las entrevistas, de todo, ¿vale? Si os fijáis, a mano derecha tenemos el directo. Si ahora mismo fuese 17 de septiembre y fuese en las 9 y media, estaríamos justo ahí en Bienvenida, ¿vale? A continuación ya vendría el mano a mano entre CDOs, la mesa redonda. Un poquito más a la derecha, si veis, tenemos el apartado de chat que, por ejemplo, podemos escribir, ¿vale? Y si ahora mismo en esta plataforma estuviese más gente dentro, ¿vale? Podría ver mi mensaje y podrían interactuar conmigo. Esto es un chat más general, no es un one-to-one. El one-to-one lo tenemos un poquito más en privado. Vale, si nos vamos ahora al menú de la izquierda, lo primero que veremos es mi perfil, después vemos el escenario principal, que es donde la pantalla que ahora mismo estamos viendo, los talleres, los participantes y los patrocinadores. Vale, vamos a acceder a talleres. Aquí, como veis, tenemos la agenda cargada, ¿vale? Del Datacia Congress, las actividades y si hacemos clic en reuniones, ahora mismo nos aparece que no tenemos reuniones agendadas. Si llega el día del evento y yo quiero hablar con X persona, yo lo anoto, le pido una reunión, ¿vale? Y podemos hacer networking tranquilamente. Después estaría el listado de participantes, que el día del evento podremos ver con quién está y con quién queremos interactuar y el apartado de patrocinadores. Si hacemos clic, por ejemplo, en este patrocinador, podremos ver la descripción de ellos, podremos acceder a su página web, incluso agendar citas para una futura reunión. Por último, vamos a acceder al apartado de mi perfil. En el apartado de mi perfil volvemos a tener los campos de datos personales que antes hemos rellenado. Lo único que ahora tenemos la oportunidad de modificarlo si es necesario o incluso de añadir más cosas, ¿vale? Si no nos ha dado tiempo a hacerlo antes o lo que sea. Digamos que ahora ya se puede editar tranquilamente. Una vez tengamos ya todo editado, lo único que quedaría sería disfrutar del Datacia Congress el próximo 17 de septiembre. ¡Nos vemos allí! ¡Gracias! ¡Gracias!